Hola, mi nombre es Angélica Castillo, gerente de servicio de ciruplástica y en este video vamos a hablar de los masajes posoperatorios después de una rinoplastia estética. Hay que tener en cuenta que estos masajes no son para todas las cirugías de nariz, son específicamente para ciertos casos que únicamente el cirujano evalúa si es necesario o no es necesario. Estos masajes son para qué? Para ayudar a que la nariz se desinflame de manera más rápida y a que mantenga su forma. Estos masajes posoperatorios suelen iniciar más o menos a los 8 o 10 días después de haberse realizado el procedimiento. Si es tu caso, si el doctor te recomendó los masajes, los masajes son de la siguiente manera. Empiezas a hacer fuerza desde la parte donde inicia la nariz con el dedo índice y el dedo pulgar, un masaje hacia abajo. Y hacia arriba. Entonces haces presión donde empieza la nariz y empiezas a bajar, haciendo bastante fuerza sin que te vayas a lastimar. Apretas la nariz donde están las fosas nasales y empujas hacia arriba. Se deben realizar 3 o 4 veces al día durante 5 minutos. O en general durante el tiempo que el doctor te recomienda.